Ibertrola, El Pozo, Liberty Seguros, El Corte Inglés, Ilunio y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpico. Bienvenidos a Paralímpicos, el programa que se ocupa del deporte para personas con discapacidad. Hoy con especial atención a la cantera de la natación paralímpica, la que da siempre más satisfacciones a España en las grandes competiciones internacionales. Además, vais a conocer más a fondo a otra de nuestras grandes campeonas, Sarai Gascon, pero para empezar os vamos a dar cumplida cuenta de todo lo que ha pasado estos últimos días en el mundo paralímpico. Miguel Carballeda recibió de manos de la reina Leticia uno de los premios nacionales del deporte, el Infanta Sofía, en reconocimiento a su labor en favor del deporte para personas con discapacidad. Martín de la Puente revalidó en la localidad francesa de Tarbes su título de campeón del Masters Junior de tenis en silla de ruedas tras derrotar al estadounidense Chris Herman por 6-1 y 6-1. A sus 17 años, el joven tenista Vigués ya ha ganado tres veces consecutivas este torneo, considerado el mundial oficioso de la categoría juvenil. John Santacana y su guía Miguel Galindo acumularon tres medallas, dos platas y un bronce en los campeonatos del mundo de esquí que se disputaron en la estación italiana de Tarbisio. Los subcampeonatos los consiguieron el primer día, en el descenso, y el último, en el slalom, y el tercer puesto en la prueba de gigante, lo que confirma la polivalencia del esquiador Donostierra con discapacidad visual y permite albergar muchas esperanzas de que en los Juegos de Pyongyang del año que viene, la pareja española pueda ampliar su palmarés de ocho medallas paralímpicas. Comenzó la liga masculina de Goalbal con las mismas sensaciones con las que finalizó la pasada. Chamartín se ha situado en cabeza con cuatro victorias y 12 puntos, seguido de Cantabria y a de Goal Tamarán con nueve. Cierra la clasificación Ciudad Real que no ha ganado un solo encuentro. Cuando en primavera termine la liga, los cuatro primeros disputarán el campeonato de España y los dos últimos primeros, descenderán a segunda división. Continúa la emoción y la igualdad en la parte alta de la clasificación de la liga de baloncesto en silla de ruedas. El Ilunion descansó en la última jornada, pero eso no lo aprovechó el AMIAB al caer derrotado en Vigo por 72-66. El equipo madrileño tiene ahora nueve victorias y una derrota, mientras que el Albaceteño suma las mismas victorias y dos derrotas. El Putenac de Vitoria y el Mideva de Badajoz son colistas con solo dos triunfos. Precisamente la selección nacional masculina de baloncesto en silla de ruedas recogió el premio Gigantes al equipo Revelación gracias a su histórica medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. La gala de estos premios, que anualmente concede la revista Gigantes del Básquet, reunió en Madrid a lo mejor del baloncesto español. Tras empatar a cero en su partido en la cumbre contra Tarragona, Madrid sigue al frente de la clasificación de la Liga de Fútbol para ciegos con 16 puntos. Pero ya le pisa los talones Málaga, que ha jugado dos partidos menos y que ha arrancado la temporada de manera impecable, pues ha ganado sus cuatro encuentros con 24 goles a favor y solo tres en contra. Tarragona, con dos empates y también sin conocer la derrota, ocupa el tercer puesto. El equipo AXA de promesas paralímpicas de natación se reafirmó en los Juegos de Río como la experiencia de trabajo con la cantera más provechosa del deporte paralímpico español. Y ahora, recién comenzado el nuevo ciclo de Tokio 2020, sigue perseverando en su objetivo. La mejor muestra pudo verse el pasado fin de semana en la piscina de Valdemoro, donde se disputó un nuevo campeonato AXA de promesas con participación de 145 chicos y chicas, menores de 18 años, procedentes de 15 comunidades autónomas. Todos los participantes podían competir en pruebas de libre, espalda, braza, mariposa y estilos, con el objetivo de acumular puntos para proclamarse campeón en cada una de las tres clasificaciones de edad. En Alevín, correspondiente a niños y niñas menores de 12 años, se impuso en categoría masculina Pedro Suárez y Beatriz Lérida en femenina. En infantil, para chicos nacidos entre 2002 y 2004, ganaron Naya Zudaire y Jacobo Garrido, recientemente incorporado al equipo AXA de promesas paralímpicas. Todos ellos con un esplendoroso futuro por delante. El campeonato para mí ha ido bastante bien, ya que en dos pruebas he bajado, en el 2 libre y en el 100 María Igualao, y en las pruebas he bajado fueron en el 100 libre y en el 100 espalda. Pero sobre todo fue en la categoría juvenil para menores de 18 años donde brillaron especialmente los componentes del equipo AXA. En la clasificación femenina, nada menos que las cinco primeras pertenecen al mismo. Con Ana María Martínez en tercer lugar y Marían Polo, que fue la deportista más joven del equipo paralímpico español en Río 2016, en el segundo puesto, terminó imponiéndose Eva Coronado. La valenciana, perfectamente regular en todos los estilos, aunque basó su éxito en las pruebas cortas de libre y espalda, sumó finalmente casi 3.500 puntos. Estoy bastante contenta con el campeonato, me lo he pasado muy bien, aparte he tenido súper buenos resultados en todas mis pruebas y estoy súper contenta. Como no podía ser menos, otra precoz estrella del equipo AXA ganó la competición masculina juvenil y además también valenciano y también de 1999. Sergio Martos cimentó su triunfo en las pruebas cortas de libre y mariposa, aunque no pudo cantar victoria hasta literalmente el último momento porque sus rivales, el asturiano Sergio Vaquero, segundo, y el madrileño Carlos Martínez, tercero, quedaron muy cerca en la puntuación final. Pertenecer al equipo AXA supone para mí un honor porque no cualquier persona puede estar en este equipo. Es decir, muchas personas quisieran y solo por decirlo así, los mejores o los que quieren llegar a algo están en este equipo. Donde no hubo apenas emoción fue en la clasificación por clubes. FESA, la federación valenciana, repitió título dominando con autoridad y más de 200 puntos de diferencia respecto a Tecledmi, la de Castilla y León y casi 300 sobre la de País Vasco. Subió tres veces al podio en los Juegos de Río y las tres en el mismo cajón y en las tres ocasiones recibiendo la medalla de plata. Con solo 23 años, Sarai Gascón fue una de las grandes estrellas españolas en los Juegos de Río. Conquistó tres medallas de plata en 100 libre, 100 mariposa y 200 estilos, igualando además un récord de Europa. He hecho un muy buen campeonato, he ganado tres platas y con mejores marcas, o sea que no me puede pedir más. Especialmente en su prueba favorita, los 100 mariposa, Sarai estuvo muy cerca de la victoria. En el segundo largo vio todo lo que tenía dentro, pero apenas una décima de segundo la separó de un oro paralímpico que sigue siendo su único sueño no cumplido. Esta prueba de cien mariposa era mi prueba principal en la que optaba oro. Había entrenado muy duro para conseguirlo y bueno, me ha separado, he quedado plata, me ha separado el oro a tener solo una décima, muy poquito. La peripecia deportiva de Sarai es muy parecida a la de otras grandes estrellas con discapacidad. Nació sin parte del brazo izquierdo y cuando sus padres la apuntaron a un cursillo de natación con apenas tres años, estaban muy lejos de imaginar la trascendencia futura de aquella decisión. Aquel diamante en bruto comenzó a ganar pruebas, incluso a sus compañeros sin discapacidad, hasta que a los nueve años logró su primera medalla en un campeonato de España. Y es que a pesar de su juventud, Sarai tiene un palmarés repleto de medallas. Desde que comenzó a competir a nivel internacional con solo 13 años, ha sido cuatro veces campeona del mundo y 10 veces campeona de Europa. Con 15 años, debutó con una plata en unos Juegos Paralímpicos en Pekín 2008. En Londres conquistó una plata y un bronce y en Río tres platas. Quizás esa es la única espina que le queda clavada. No haber logrado todavía un oro en unos Juegos, a pesar de haberlo rozado varias veces con la punta de los dedos. La verdad es que estoy muy contenta por eso, porque también he superado el medallero de los anteriores Juegos. En Europeos y Mundiales está claro que es muy exigente, pero como unos Juegos nadie se prepara. Y bueno, superar mi medallero de los anteriores Juegos ya es un éxito. Pero lo conseguirá, no hay duda. Con su determinación y su espíritu guerrero, ese oro ha de llegar. Tiene mucho tiempo para ello. Primera oportunidad, con 27 años todavía, en Tokio 2020. Aunque os hemos avanzado algunos resultados, en nuestro próximo espacio os informaremos con todo detalle de los campeonatos del mundo de esquí, que se disputan en Italia, y los de snowboard, que tendrán lugar en Estados Unidos. Será el más importante, pero no el único de los muchos temas con que intentaremos de nuevo atraer vuestra atención de aficionados al deporte paralímpico. ¡Hasta muy pronto! Y Petrola, El Pozo, Liberty Seguros, El Corte Inglés, Ilunio y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos. ¡Hasta muy pronto! Gratulio 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 Gratulio